Hola, buenas noches. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en este primer lunes quince del año en donde nos encontramos con este Facebook Live. Antes que nada quiero desearles lo más maravilloso que les suceda, todos sus deseos se conviertan realidad y que reciban mucha salud, amor, felicidad y todo eso que los hace felices. Y aquí estamos para ayudarles a lograr ese objetivo y para este Facebook Live les voy a presentar, me complace muchísimo, haberte invitado, Marta Estinosa, ella es terapeuta del Instituto Preco, es excelente maestra, terapeuta y además impartidora de un curso del cual ella es especialista y que se llama Prosperidad y Abundancia, lo cual todo mundo queremos, todo mundo anhelamos y entonces tú nos vas a decir cómo lograrlo, Marta, será realidad todo este sueño que tú y Mónica Lara, con quien tú lo impartes, lo van a ser realidad para nosotros, que yo voy a ser la primera de la lista, ¿eh? Entonces, bienvenida Marta, cuéntanos. Bueno, buenas noches, me uno a la felicitación de este veinte y veinticuatro, que tengan mucho éxito y desde luego que mucha prosperidad y abundancia, eso es un deseo muy importante, yo creo que de ahí nace precisamente esta consideración que todos tenemos hacia la prosperidad y hacia la prosperidad y hacia la abundancia, es un deseo, pero que a veces se ve interrumpido o no logra el objetivo deseado, porque existen creencias inconscientes que no nos permiten lograr lo que deseamos y eso lo conocemos y eso lo conocemos muy bien como el autosabotaje. Todos queremos tener éxito y prosperidad y no sabemos por qué no se logra y por qué algunos sí lo logran. Bueno, primero, identificamos que esas personas que lo logran tienen mucha confianza de antemano en que va a surgir y va a estar bien, que lo van a lograr fácilmente, porque hay creencias equivocadas que determinan que lograrlo tiene que ser producto de un gran esfuerzo, de hacer muchas cosas para poder obtenerlo. Y quienes lo logran, lo hacen precisamente al revés, lo hacen con la seguridad de que las acciones que están llevando a cabo son las seguramente adecuadas para lograr. Y entonces le ponen un matiz muy importante, cambiarlo de deseo a la seguridad y a la realidad del logro. ¿Y qué hacemos en este taller? Que déjame decirte, Laura, que tenemos 10 años de impartir. Y hay personas que lo han tomado 5 o 6 veces y lo repiten no porque les funcione, sino al contrario. Porque siempre desde octubre, no porque siempre desde octubre, noviembre nos están presionando un poco. ¿Y cuál es la fecha del taller? ¿Y cuál es la fecha del taller? Porque cada taller es diferente y porque han ido quitando ideas y barreras que precisamente les ha impedido lograr lo que quieren. En los talleres que damos siempre hay personas que narran el logro que han tenido en el presente año. Siempre dicen, bueno, pues sorprendentemente en diciembre dimos uno. Y había una persona que dijo, logré tres veces lo que me propuse y eso fue maravilloso. Y por eso estoy nuevamente aquí. Porque creo en que lograr lo que deseo, lo que me propongo, no es cosa del otro mundo. Es algo que yo puedo realizar y lo he aprendido en este taller. Entonces, bueno, pues eso nos ha llenado de satisfacción para estarlo renovando cada año. Porque quien lo toma sabe perfectamente que no tiene nada que ver con el que tomó el año pasado. ¿Qué es lo importante? Lo importante, Laura, es, tú que eres consteladora, lo sabes, es identificar en el sistema familiar quiénes son aquellos ancestros y aquellos miembros del sistema que han sido exitosos. Reconocerlos y pedirles permiso para estar de ese lado. Honrar. Honrar a los que están del otro lado, que no logran lo que se propone, que se autosabotean constantemente. Honrarlos y decirles que han aprendido a hacerlo diferente y que siguen perteneciendo al sistema, pero ahora quieren estar de lado de los que sí han obtenido éxito. De los que sí han logrado cumplir las metas. Y esto es maravilloso porque cada persona que viene nos va contando e identificando a los miembros del sistema que sí han logrado lo que quieren. Y curiosamente dicen, pero ni me acordaba. Pero de este tío todo el mundo hablaba mal y por eso no lo tomaba en cuenta. Pero ahora me doy cuenta que tener éxito no quiere decir que él esté mal, sino que todos tenemos la oportunidad de parecernos a él en el éxito. No en aquellas conductas que no nos agradan al resto del sistema. Pero dejar de juzgarlo y tomar esa creación que el ancestro tiene como propia. Porque está en su célula, está en su ADN, hay que reconocerlo y hay que hacerlo sobre todo inconsciente. Y eso nos abre unas puertas increíbles. ¿Por qué? Porque todos tenemos herramientas internas que no se reconocen. ¿Por qué? Pues porque hay miembros del sistema que han quedado como fuera olvidados o muy juzgados. Y entonces no se habla de ellos. Pero esta es la oportunidad. Quiere decir que en todas las familias hay tanto personas exitosas como lo contrario. Claro, claro. Y entonces en el taller van identificando a quienes le son más leales. Y a veces esos son los autosabotajes que las personas no se dan cuenta y simplemente consideran que no tienen derecho o que no merecen estar en el éxito, tomar la prosperidad que viene de papá para hacerlo abundante en relación a mamá. Y entonces se unen estas dos figuras importantes dentro de cada ser humano que es papá y mamá. Para poder tener prosperidad que es necesaria para tener después abundancia. No puede haber abundancia sin prosperidad. A ver, cuéntanos un poquito más de eso. Primero es la prosperidad y luego la prosperidad va a generar la cantidad, ¿no? Que es lo que se llama abundancia. Exacto. Mira, qué interesante. ¿Y la prosperidad puede tardarse mucho tiempo hasta que llegue la abundancia o cómo va? No, pues tiene que llegar primero la prosperidad para que esto tengas la seguridad de que va a continuar y que se va a ir multiplicando en lo que tú necesitas para estar bien. Fíjate, el concepto claro de abundancia, y esto lo aprendí hace tiempo justamente en mi taller, implica que cada vez que tú necesitas algo, tú tengas lo suficiente para obtenerlo, para alejarte de la carencia de decir, no tengo dinero, no lo puedo realizar. Y si tú estás hablando de la salud, tienes que identificar primero que tu cuerpo está creado para estar bien, para funcionar adecuadamente. Y entonces vas sembrando esta semilla que se multiplica y se multiplica y que solo tiene que ver con el identificar día a día lo que haces para estar cada día mejor. Y entonces tu salud va siendo abundante. Claro, porque es como que el paso número uno, lo que todo mundo quiere anhelar para disfrutar de la abundancia es primero tener salud, porque si estás en la cama, ¿cómo vas a disfrutar de la abundancia? Exacto, exacto. Pero entonces tienes que reconocer que tu cuerpo está totalmente creado para funcionar muy bien. Cada parte de ti, cada órgano. Y si esto no funcionara, le tenemos que recortar a las células cómo generar lo que se requiere para sentirse muy bien emocionalmente primero. Hay un ejercicio maravilloso, Laura, que es diariamente dar las gracias, porque si tú tienes gratitud todos los días, identificas lo bueno que va llegando a ti todos los días. Cada vez que tú tienes que pagar algo, tienes que identificar y dar gracias. Qué bueno que tengo con que pagarlo, gracias. Claro, claro. El universo te lo da, ¿eh? Eso sí, el universo te lo da. Ay, sí, es maravilloso lo que hace el universo. ¿Cómo se refleja la abundancia en la vida de las personas? Cuéntanos, ¿qué has observado? Sí, pues mira, ¿cómo se refleja? Bueno, pues justamente sintiendo que todo lo que tú creas diariamente tiene los elementos que están a tu alcance para poderlo hacer. Si tú pagas una deuda, puedes dar las gracias de que tienes con que pagarlo. Esto es muy importante. Dar las gracias que tengo lo suficiente para pagarlo. Porque a veces la gente lo hace al revés. Considera, si lo pago me voy a quedar sin dinero. ¿No? Claro. Lo tienes y entonces pagas y lo demás se va a recuperar. Acuérdate que los chinos dicen que las vasijas siempre se deben de ir cambiando. Se tienen que vaciar para volverlas a llenar. Entonces, cuando llega lo que tú requieres, pues da las gracias, lo quieres. Oye, y las deudas son enemigo número uno de la abundancia. La gente con muchas deudas y que no liquida, no lo paga. Pero esto está más identificado con el nivel de carencia. No tiene para, dice, no tengo para pagar. Y si tengo y te lo pago, entonces... Me quedo sin nada y entonces ahí está generándose la carencia. Mejor que estés tú amolado sin lo que yo te debo, ya que yo, ¿verdad? Casi, casi. Sí. Ay, qué fascinante lo que nos estás contando. ¿Qué se van a llevar las personas del taller? Cuéntanos. Fíjate, pues lo que se van a llevar son las herramientas claras que ya tienen, pero las van a identificar para poder trabajar en sus propios proyectos de vida. Van a identificar cuál es su proyecto de vida a mediano plazo y qué necesitan para llegar a él. Porque si no se queda en un deseo. Y esto no se trata de deseos, sino de cumplimientos. Entonces, lo que van a identificar es cuál es mi proyecto, qué necesito y a partir de ahí cómo lo voy a generar. Y sobre todo, ir identificando que las actividades que estoy realizando me llevan precisamente a la conclusión del propósito que tengo. Es toda una cadena. Es una cadena, exactamente. Y es lo que se van a llevar. Identificar primero cuál es su proyecto y no verlo como cuál es su deseo. Y ojalá que se me cumpla. No, no, no. Pues tenemos que hacer algo para que llegue. Pero cada persona tiene herramientas suficientes para lograr. Por supuesto. Entonces, es importante tener claro el proyecto porque es el paso. Por supuesto, claro. ¿Verdad? Claro. No importa la edad de la persona porque puedes tener 78 años y tener un proyecto. Por supuesto. Por supuesto. 80 años. Todos tienen un proyecto. Es un sentido de vida. Todos tienen un proyecto. Todos tienen que tener un proyecto, claro. Sin proyecto, pues te levantas y me imagino que ves el techo y te preguntas, ¿qué voy a hacer el día de hoy, no? ¿Qué horror? Pero ¿cómo me veo dentro de tres meses? ¿Con quién me veo? Claro. ¿Y de qué manera me voy a sentir? Claro, claro. ¿Qué es lo que hace? Únicamente le estás diciendo a la mente, vámonos, vamos a irnos por este camino. Porque así me quiero sentir, ¿no? Exacto. Y también ahí estás contactando con el universo para que te lo, para que trabaje para ayudarte o para apoyarte o para alcanzar el objetivo, ¿no? Sí, 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 sí. Te va conjuntando todo esto. Es muy importante de verdad ir identificando las herramientas inconscientes que tenemos, hacerlas conscientes para lograr lo que necesitamos. Ajá. Sensacional. Bueno, este curso será el dieciocho de enero. ¿Nos dices el horario, por favor? Sí, va a ser de cuatro a ocho de la noche. Perfecto. Obviamente online. Online, sí. Que nos esté viendo o escuchando de otro país, de otra ciudad, pues bienvenidísimo, ¿no? Bueno. Que esto ha ocurrido año con año también, ¿eh? Hay gente que ya está esperando el taller online para conectarse. Claro, claro. Es la maravilla del online, ¿verdad? Que bueno, que mejor que abrirlo a otros países, lo cual ya llevamos años haciendo y nos hemos dado cuenta que es maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. Marta, mil, mil gracias. Entonces, no nos queda más que invitarlos a todos los que hoy nos escuchan y nos miran. Ya conocieron a la maestra sensacional. Va a venir otra maestra con ella, llamada Monica Lara. Y yo voy a estar de alumna junto con todos ustedes porque yo voy a estar encantada de aprender de ustedes aún más. Mil gracias, Marta. Y feliz año nuevo a ti también. Una vez más. Muchas gracias. Ustedes feliz año nuevo. Y todos vamos tras la abundancia, la prosperidad y la abundancia porque ya vimos que primero va uno y luego va el otro. Perfecto. Sí, sí, sí. Listo, Marta. Con el deseo de lograr. Claro, que así lo haremos. Muchísimas gracias y nos vemos. Ahí los esperamos. Perfecto. Con mucho gusto. Chao. Adiós a todos.